José, quiero hacerte una pregunta, ya como tú eres una persona que está en las redes sociales, ¿qué opinas de esto de los influencers y de la gente de redes sociales que están solicitando una candidatura a diputado y que entran a esto nuevo de la política? Todo el que se quiera lanzar, que se lance. La última palabra la tiene el pueblo dominicano y es quien decide a quien acoge y a quien desecha. Yo entiendo que cada uno de nosotros no podemos estar ajenos al tema de la política y mucha gente se queja pero no participa. Hay que participar, usted tiene que participar en las elecciones, ya sea votando, ya sea presentando un candidato, ya sea representando una comunidad, pero no debemos esperar que otros tomen las decisiones que nos corresponden a nosotros. José, dicen que los likes no ayudan a conseguir votos, dicen los políticos tradicionales. Tú que trabajas en redes sociales, ¿crees que eso sea cierto o que ya los influencers tienen un gran poder de ayudar a convocar a elecciones? Este país tiene un clientelismo muy fuerte y alguien que sea popular en la radio o la televisión no necesariamente va a contar con el favor del público. Sí le ayuda esto en materia de comunicación porque puede tener un alcance que otros no tienen, pero eso hay que llevarlo a la realidad y traducir esa popularidad a votos, lo cual no es tan sencillo, porque hay que convencer al electorado y eso conlleva una preparación que no todos tienen. Gracias a ustedes, hasta adelante.